El minotauros da la libertad, a Dios mis prisioneras se la vi, la muerte es un abrazo que pintar, y la única mujer que me queda por seducir. Yo admiro mucho a Daniel hace mucho tiempo y es un placerazo. Me encantó este tema, es muy buen compositor también, aparte de excelente persona, excelente músico, obviamente. Muy exigente consigo mismo, casi se corta la vena, ¿no? Dios mío, socorro. Pero eso está bien, uno tiene que siempre buscarlo, hacer lo mejor posible. Conseguí encontrar a alguien que es aún peor que yo, peor en el bueno sentido. Este tema que grabamos, París, lleva un poema extraordinario, muy surrealista. Es lindísimo, toda la línea melódica, todo el solo del violín, como toca Dani, y me ha hecho viajar ahí por el tiempo. Ha sido un placerazo enorme. Mucha suerte Dani. El territorio tiene que pensar, como abrir y cerrar, cerrar los ojos en París. Hay azul, más azul, amor al cubo y un surreal corazón. Hay azul, más azul, amor al cubo. No, 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 no. Hay azul, más azul, amor al cubo. No, 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 no. Gracias.